Desde hace mucho tiempo, la escena competitiva de CSGO era dominada por la marca Zowie, al menos en lo que a periféricos respectaba. Mouse, mousepad, monitores, etc. Zowie es posiblemente la marca pionera en el mundo de los esports y fue una de las pocas que realmente diseñaba periféricos con las necesidades de los jugadores, ya que hacía, por ejemplo, sus mouse en conjunto con pro players o leyendas de los esports, más o menos como lo que hacía Nike con Michael Jordan o jugadores de la NBA, por ejemplo. Eran periféricos confiables, muy vanguardistas y con los mejores materiales que habían disponibles en la época. Pero hay una frase que me gusta mucho, que dice, reinventarse o morir. Zowie nunca sacó ni tampoco tuvo ganas de sacar ningún tipo de innovación significativa o algo por el estilo. Como, no sé, un mouse ligero con agujeros, o uno con un cable para core flex, o incluso siquiera uno wireless. Al contrario de todas las marcas de periféricos que fueron probando cosas nuevas, haciendo que los pros, casi en su mayoría de usuarios de Zowie, se pasen a otros modelos de otras marcas. Y hay uno, en particular, que se corona como el actual mouse más popular tanto a nivel competitivo y prácticamente también a nivel de jugadores casuales, ¿por qué no? Y es el Logitech G Pro X Super Lite. Muchos jugadores profesionales lo utilizan, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de especial que no tengan otros? Bueno, en cuanto a características, sí que es uno de los mejores mouse que podríamos conseguir actualmente. Tiene un sensor Hero super preciso y que consume muy poca energía, lo que le otorga una autonomía de 70 horas de duración. Una calidad de construcción increíble con una ergonomía impecable para agarres de punta de dedos, etc. Es un mouse muy completo. Nos da prácticamente lo mejor de dos mundos, que es que sea wireless sin tiempo de retraso, pero también que tenga un peso ligero de tan solo 63 gramos. Una locura si nos ponemos a pensar. Pero obviamente, ni a palos el mejor mouse que hay. En mi opinión, hay muchos mouse que son mejores, por un precio similar o incluso más bajo. Tomemos en cuenta que es un mouse que vale sus buenos 130 dólares y para valer sus 130 dolarujos, tiene sus defectos bastante significativos. Para empezar, este mouse tiene una calidad de construcción que, como dije, es buena en general, salvo en su ruedita o scroll. Esto se siente muy chafa, como si con el uso se fuese a romper y de hecho es algo que ocurre comúnmente. Actually, eso le pasó a mi amigo, pero por suerte se contactó con Logitech y ellos se encargaron de enviarles uno completamente gratis. O sea, nice. Lo cual me parece destacable, porque si hablamos de lo malo, también tenemos que hablar de lo bueno, ¿no? El servicio post-venta de Logitech, bastante bien, la verdad. Y otro problemita que tiene este mouse, y lo pueden encontrar tranquilamente ustedes mismos navegando por Reddit 5 minutos en foros de mouse gamers, son sus switches. De hecho, si entramos a la página de Logitech, ahora mismo ahí como pachusmear qué características tiene, nos sale hasta, no sé, que no posee ningún tipo de filtro para mejorar la precisión, por ejemplo. Pero no nos dice absolutamente nada de los switches. No sabemos si son mecánicos, ópticos, 5, 10, 20, 50 millones de click, qué marca son, ni nada. Nati, Nati. La única manera de saberlo es abriéndolo. Y nos encontramos que tiene unos switches Omron de 20 millones de clicks. La verdad, sí decepciona mucho teniendo en cuenta que, por ejemplo, Razer, tiene el Razer Viper V2 Pro, con 90 millones de clicks, ópticos encima. O sea, que no tenemos ningún tipo de delay, ni piezas que se gasten con el tiempo. Sino también que nos olvidamos completamente de otro problema, que tiene comúnmente muchos mouse, y el G Pro no se salva, que son los doble clics. El doble click se da cuando con el uso y los roces, las piezas internas se desgastan y tienden a fallar las piecitas del switch, haciendo que en un click se activen más de una vez debido a esto. Y es algo muy molesto. Obviamente es algo solucionable si le cambiamos los switches por unos mejores, pero para eso necesitamos desarmarlo y que se pueda romper en el proceso, saber soldar y tener todo lo necesario para hacerlo, y comprar un par de switches, obviamente, para cambiárselo. Lo cual, sinceramente, me parece algo injusto, teniendo en cuenta nuevamente su precio, que es de 130 dólares aproximadamente. Si no más, si no menos. Y decepción aún más sabiendo que se trata de Logitech, no una marca chancho, una marca ahí chinarda. A ver, muchachos, tienen sus propios switches mecánicos, ¿no? Los Romer G. Un protocolo wireless propio sin delay, sus propios sensores. Y me van a decir que no son capaces de sacar una línea de switches ópticos para mouse gamers. Ne fastísimos. Yo creo que eso es lo peor que tiene entre todas sus virtudes. De igual forma, no deja de ser un mouse muy bueno y quizá uno de los 10 mejores mouse que hay actualmente. A veces me pregunto cuál será el próximo periférico que vaya a salir y popularizarse entre los profesionales para que todos lo empiecen a usar, debido a que, bueno, tenga una mayor comodidad o funcione mejor, dando una leve ventaja competitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!